La tierra de la tierra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. vale cosa más en el rau que le ha fallo a David se amó hola o en la patroa de la sierra cuáles a ser out josepho muy o suafo y en la sierra para la silla si oséco la opusión no sé si pico y el avaló o sea más amor mole o de mamá que me decía o la comida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 eggrina de transfer rabbits en guardiaba la망, Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nelson Mandela was the model of love. Nelson Mandela was the model of justice. Nelson Mandela was the model of peace. 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 No, 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 no. No se engane la mente de Dios. Siempre dicen que Dios está en muerça, el Señor, no diceos yo que no. Si hay que recibirnos, no hay que recibirnos. Si yo estoy enfermando y le digo, voy a dejar en muerdo y estar en muerdo. Ahora, ¿no es?, ¿verdad? La gente se llama la gente de la iglesia, el pueblo de la iglesia, el pueblo de la iglesia, el pueblo de la iglesia. No lo le falló ti. Cuando me lloró el otro. Esa. No le pú le fa a mi tá. No le pú le fa a mi tá. Le fa a mi, le pú le lloró el diá. Óte, torre fíó, ette pú le iné a un. Ette le ha ina. Ete to, ette to ina fó. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la mano abajo. Eso. A la mano a su carro. La familia a la púa. Le ocupo en la púa. La guarda a él me quiero que me paga. Me a cargar con un. Y a un par. Eso. Se fue a la familia a estos. La pez fue marcar con un. Lo que se llevaba a cabo. No podía haber que arreglar eso. Dijo que me voy a ir. Yo muero. Ya, ahí va y me voy. ¿Puede más que lo haces? ¿Alá, qué le haces? ¿Aló? 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 Le asomcíama необходимо la h bachelor del artículo ¿Atsuper triggered? ¿Aló? ¿Aló? Le acción la hebrew clave de la Fuente el inm més de todos. ¿Aló? ¿Aló? ¡Podrías le esclare? Estamos Enquientenos ¿Ok? ¿Aló? A razón La ciudad de Sicilia para que se deshacen al mundo. No, 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 no. Y ahora, el pueblo, los pueblos, los pueblos que están en la calle. En la calle de Congo, los pueblos, los pueblos que están en el pueblo. El pueblo pueblo pueblo, los pueblos, los pueblos, los pueblos, los pueblos. que si le ruso, además, no voy a levantar la cara. ¿Vale eso? ¿Para el pueblo de la mamá? ¿Para qué? ¿Para hablar? ¿Para qué? 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 ¿Hanına una cuiyas? ¿Para qué? Salud. No, 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 no ¿Para qué? ¿Para qué? Hola. ¿Chau? ¿Para qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.